La reunión ha sido muy interesante y yo diría que además muy útil en relación de lo que estamos hablando, que es la reunión el día 17 de la conferencia de presidentes, donde el presidente Juan Vicente Herrera ha querido contar con la opinión del diálogo social para conformar la intervención que tendrá ese día ante la conferencia de presidentes, que lógicamente ante una intervención que necesariamente es breve en el tiempo, porque son 17 comunidades autónomas, más dos ciudades autónomas a intervenir y tienen que repartirse el espacio, pues lo importante es concentrar muy bien qué temas y qué ideas transmitir y, por tanto, recibir del diálogo social sugerencias e ideas y también la visión respecto de aquellos temas que se van a plantear en la conferencia de presidentes y también el respaldo, como no, de que es una posición no solamente del presidente de Castellano o de la Junta de Castellano, sino también que cuenta con el respaldo y el apoyo del diálogo social. Y, básicamente, yo lo centraría en cuatro grandes temas. El primero de ellos es los servicios públicos, la cohesión social y su financiación. Y, por tanto, aquí es importantísimo el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Estamos todos de acuerdo en la insuficiencia de este modelo y, particularmente, en todo lo que tiene que ver con la financiación de unos servicios públicos, que en Castilla y León son servicios de calidad, pero que tienen una financiación insuficiente desde el punto de vista del propio modelo de financiación, que se ha mostrado insuficiente durante el peor momento de la crisis y que también en el momento actual también está mostrando que los ingresos a cuenta previstos no llegan ni a financiar el coste de los servicios fundamentales en temas como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Y, por tanto, aquí es imprescindible una mejora y una reforma de ese sistema de financiación que tenga en cuenta las circunstancias específicas de cada comunidad autónoma y, muy particularmente, en el caso de la nuestra, el hecho del coste diferencial de la prestación de los servicios públicos en el mundo rural y también el coste derivado de la prestación de los servicios con una estructura de población como la que tenemos en nuestra comunidad autónoma, con una importante presencia de personas de edad más avanzada. Y, junto a este hecho de los servicios públicos esenciales y su financiación, pues está la solicitud que hacemos de eliminar o flexibilizar la tasa de reposición de efectivos en la financiación de los servicios públicos para que, lógicamente, podamos dotar de más personal en la prestación de esos servicios públicos de calidad en el caso de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, también en el caso de otras comunidades autónomas. El segundo gran aspecto que se ha tratado es el tema de la población y aquí yo creo que todos coincidimos en la necesidad de plantear y solicitar una estrategia nacional en temas de población. Ya no solamente somos ocho las comunidades autónomas que tenemos este gran problema de despoblación dentro de España, sino que el conjunto de España está viviendo ya, con los datos últimos del INE, serios problemas de evolución de la población y con reducción también de las tasas de natalidad y es un problema que compartimos con la Unión Europea y, por tanto, es imprescindible que este asunto ocupe la primera línea de la agenda política en España, también en el conjunto de Europa, y se plantea una estrategia nacional, un plan nacional, en materia de población. Un tercer gran ámbito es el que tiene que ver con los aspectos de la economía y el empleo, donde aquí, lógicamente, nos hemos centrado básicamente en cuatro grandes asuntos. Estos son, en primer lugar, la prioridad que tenemos por las políticas industriales. Nos parece necesario que, al igual que hemos hecho en Castilla y León, que es un gran acuerdo industrial, pues esto es imprescindible en el conjunto de España y que las políticas industriales tengan el desafío del crecimiento industrial y la consolidación de las políticas industriales dentro de España y, por tanto, con el efecto a todas las comunidades autónomas. Aquí hemos tenido un extraordinario ejemplo en Castilla y León con el sector de la automoción. En el tema del empleo nos parece absolutamente prioritario la reflexión sobre las políticas activas y políticas pasivas de empleo y el papel de las comunidades autónomas. En tercer lugar, hemos hablado del desafío en relación con la cuestión del carbón. Es un tema sectorial que a nosotros nos ocupa y nos preocupa y que seguimos incidiendo en la posición que ustedes conocen y que compartimos con los agentes del diálogo social. Y, finalmente, somos conscientes que en el escenario de esta legislatura se iniciará todo el proceso de reforma de la PAC y, por tanto, es muy importante que se defienda la posición de Castilla y León y la posición del mundo rural de España ante el escenario de la reforma de la PAC y la nueva PAC en el horizonte del año 2020. Este es un asunto de vital importancia también para nuestra comunidad autónoma. Y, finalmente, y termino con ello, todo lo relativo a las infraestructuras. Y aquí hay algunas infraestructuras que llevan excesivo retraso en el caso de Castilla y León. Que, lógicamente, ustedes conocen porque, sobradamente, repetidamente hemos reiterado cuáles son y que volvemos a reiterar la necesidad de que se impulsen. Es verdad que han sufrido incluso el retraso histórico, pero también esa ralentización como consecuencia de la insuficiencia de recursos en un escenario de crisis económica. Pero yo creo que también este es el momento de que estas infraestructuras, y particularmente la Autovía del Duero, la Autovía León-Valladolid, puedan tener el impulso que merecen en un escenario en donde yo creo que ya Castilla y León ha sido suficientemente generosa y responsable y comprensiva en lo que es una situación de crisis. Pero estas dos infraestructuras tampoco pueden permitirse más retrasos en el tiempo. Y, por tanto, reiteramos, y yo creo que lo compartimos con el diálogo social, la necesidad y urgencia de su impulso y su desarrollo. Y desde la coincidencia con lo que ha planteado Carlos, sí, algunas consideraciones que desde Comisiones Obreras le hemos hecho al presidente, porque así también nos lo ha pedido expresamente para la reunión que van a tener el próximo día 17. El problema del sistema de financiación autonómica no está tanto en el gasto, sino en los ingresos, que es el gran problema que tiene el sistema fiscal y tributario de este país. Es decir, parece que también tenemos una coincidencia de que sería necesario un nuevo sistema de financiación autonómica que, evidentemente, no va a salir ni de esta reunión ni sería de aplicación para el ejercicio del año 2017, evidentemente. Pero está el sodoku, como dijo en su día el ministro Solves, tan dado la vuelta, con tanto parche y reparche para poner contentos a todas las partes en los diferentes profesos que ha habido, que es de difícil comprensión y, desde luego, se aleja de cualquier tema de igualdad, equidad y suficiencia que es de lo que se trata. En ese sentido, si estamos todos de acuerdo en que el problema del sistema de financiación son los ingresos, es evidente que se necesita una reforma fiscal en este país, no tanto para los que estamos en esta sala y pagamos nuestros impuestos, sino para esos que son 90.000 millones de euros que anualmente se defraudan en este país. Otra de las cuestiones que le hemos planteado al presidente es que hablar de costes de la prestación de los servicios sociales y del estado del bienestar en este país está bien, empezando por nuestra comunidad. Pero es que un sistema serio y que dé garantías a todas las partes que están implicadas debería de ser que en este país, como lo existen en otros muchos países, seguramente con mayor tradición en este terreno, una agencia de evaluación de la calidad y de los costes de la prestación de los servicios esenciales, básicos, como se quieran denominar, en cada uno de los sitios. Y cuando digo en cada uno de los sitios, es que no es lo mismo los costes de la educación, la sanidad o los servicios sociales en 30 kilómetros alrededor de Valladolid que en tierra de campos, no ya para no hablar con otras comunidades. Por lo tanto, para que las cosas tengan una cierta credibilidad, más allá luego de los juegos y de las florituras políticas, algunas cuestiones de seriedad debería de haber. Y creo que después de 40 años, en este país, una agencia con las correspondientes de las comunidades autónomas deberían de estar para certificar cuáles son los gastos de la prestación de los servicios que existen. No de hablar de oídas, sino hablar con números y con euros, porque de lo que estamos hablando al final es de euros. Evidentemente, partiendo de un catálogo de prestaciones y de servicios igualitarios para todos los ciudadanos de este país, y a partir de ahí, el que quiera tener mayor carta de servicios y de prestaciones se lo tendrá que pagar de los impuestos que ponga su comunidad autónoma, no reclamárselo a la de al lado, en función de los esfuerzos fiscales. Estamos de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el presidente Herrera y que va a hacer en la conferencia de incorporar la financiación de la ley de dependencia al sistema. Y estamos de acuerdo, primero, bajo dos premisas. Una, que el Estado cumpla con lo que no ha cumplido hasta ahora, con todas las comunidades autónomas, y especialmente con la comunidad autónoma de Castilla y León, que es la que más esfuerzo financiero está haciendo en este país. Si quitamos a Euskadi, que tiene otro régimen, otro régimen. Y, por lo tanto, sería de justicia que, primero, la Administración Central cumpliera lo que no está cumpliendo durante todos estos años de aportación por cada uno de los dependientes, porque eso permitiría que, con el mismo esfuerzo fiscal de Castilla y León, en este momento, se diera más cobertura a más gente y de mejor calidad en la comunidad autónoma. Y también le hemos planteado al presidente que ponga encima de la mesa en relación con los sistemas de protección a las personas que han perdido el empleo y que tienen relación con el empleo, que, como consecuencia de la reforma laboral y los recortes que se hicieron en las prestaciones por el desempleo, han ido surgiendo en las comunidades autónomas las rentas mínimas, las rentas básicas, las rentas de ciudadanía, como en cada sitio se llaman. Pero, comisiones obreras y UGT, UGT y comisiones obreras, tenemos depositadas más de medio millón de firmas en el Parlamento para que discutan el Parlamento, este Parlamento, discuta el aprobar una ley a nivel nacional que unifique, que financie total o parcialmente esta situación al nivel del Estado. Y, por lo tanto, ese también sería un tema que le hemos pedido al presidente que lo ponga encima de la mesa para buscar su enclave y la financiación que deberíamos de tener también Castilla y León a través del Estado central. Y en relación con la otra gran problema que tiene nuestra comunidad, y no voy a hablar de más cuestiones, que es el poblacional o la demografía. El planteamiento de la Junta no es integrarlo dentro del sistema de financiación, nosotros lo compartimos. Creemos que lo que hay que hacer es un plan nacional junto con las comunidades autónomas y las administraciones locales, especialmente las diputaciones. Y, consecuentemente, una petición también a la Unión Europea, porque en Europa también, en las regiones del interior, en Europa también existe este problema, para generar una política común por la población que tenga fuentes de financiación y a medio y largo plazo poder actuar en lo que es básico, que es, y aunque la palabra suena mal, repoblar determinadas zonas geográficas de nuestra comunidad, de este país y también de Europa, sabiendo que es una inversión que se tiene que hacer a medio y largo plazo, costosa, pero si no se hace eso, tendremos un problema muy grave de mano de obra en este país, en esta comunidad y en Europa. Y lo que es peor, que es el gran problema que estamos teniendo en este momento en Europa, que la natalidad no lo va a resolver y, por lo tanto, las personas que tengan que venir a trabajar no van a ser blancas, no van a ser cristianas y, por lo tanto, tendremos un problema de cohesión social y, cuando no, de xenofobia, si no lo trabajamos esto en serio y a largo plazo. Bueno, en primer lugar, buenos días y perdonad por la tardanza. Como han explicado antes el compañero Ángel y el propio consejero, pues, en primer lugar, agradecer al presidente que nos haya convocado, a los agentes del diálogo social, para ver la postura de Castilla y León en la conferencia de presidentes a nivel estatal. Ha habido coincidencia entre los agentes sociales y económicos y entre el propio presidente del Gobierno. Todos estamos convencidos que en la reunión que se va a celebrar no se van a llegar a acuerdos, pero sí nos gustaría, y así se les muestra la DAO desde la Unión General de Trabajadores, que en esta reunión se pusieran las bases para que, a lo largo del año 2017, surgiera un nuevo modelo de financiación autonómica, partiendo de la base de que el modelo actual de financiación autonómica no sirve para nuestra comunidad autónoma, un modelo que solo tiene en cuenta la población y creemos que también debería tener en cuenta la superficie, el envejecimiento, la despoblación y otra serie de elementos. Por lo tanto, nos gustaría que a finales o durante el año 2017 hubiera un nuevo modelo de financiación autonómica para que en los presupuestos generales del ejercicio 2018 ya se pudiera poner en marcha, porque también lo que tenemos claro es que sabéis que ha habido acuerdo en cuanto al techo de gasto, pero el problema del techo de gasto es que no soluciona los problemas para hacer unos presupuestos generales, unos presupuestos que el principal problema que tiene este modelo es un problema de ingresos. Queremos de que este modelo sea igual para el medio rural que para el medio urbano. Creemos que la atención tiene que ser lo mismo en el medio rural que en el medio urbano. Creemos que tiene que ser un procedimiento multilateral, que no haya acuerdos bilaterales, que haya acuerdos multilaterales con todas las comunidades autónomas, no parcheos bilateralmente entre las distintas comunidades autónomas y el gobierno. Creemos que es esencial un catálogo de servicios igual para todos los españoles. Todos los españoles pagamos impuestos, por lo tanto, defendemos el estado de bienestar, creemos en el estado del bienestar y creemos que los servicios deben ser igual para todos. Creemos que se tiene que elaborar un coste de los servicios que se van a dar, porque el coste de los servicios no es lo mismo en nuestra comunidad autónoma que en otras comunidades autónomas derivados por la renta per cápita o porque exista más población en el medio urbano que en el medio rural, que en Castilla y León existe más, un 80% en el medio rural. Creemos que hay que afrontar la cohesión demográfica ante la pérdida de población. Y aunque hemos dicho que el nuevo plan tiene que tener en cuenta la población, creemos que sería muy importante que independientemente se elaborara un plan nacional de población. y creemos que uno de los temas fundamentales que se tienen que solucionar es la financiación local. Hasta ahora nadie lo ha tocado. Creemos que es uno de los graves problemas que tiene nuestra comunidad autónoma y la financiación local se tiene que resolver de una vez por tosa. Creemos que hay que crear empleo de calidad y para eso se hace imprescindible la tasa de reposición en educación y en sanidad que ha sido cubierta con profesionales pero con contratos de interinidad. Creemos que se puede ir a empleo estable con un empleo de calidad y para eso se necesita la tasa de reposición. Es fundamental también que el Estado determine el modelo energético y seguimos apostando por el carbón autóctono. Pero si no fuera así lo que le pedimos al gobierno que diga qué modelo energético quiere para España qué modelo energético si se va a tener en cuenta el carbón o no se va a tener en cuenta el carbón teniendo presente que en el año 2020 termina el plazo dado por la Unión Europea. Es muy importante también en Castilla y León y creemos que se debe de tocar el tema de la agricultura y de la ganadería teniendo presente de que la paz finaliza en el año 2020 y que habrá que negociar un nuevo modelo de paz con la importancia que tiene nuestra comunidad autónoma. Temas concretitos que creemos que se deben de tocar en esta reunión de la conferencia sectorial. Es muy importante que a nivel nacional se haga que no está hecha una ley de industria. Creemos que es fundamental que este país independientemente de quién esté en el gobierno tenga una ley de industria para saber qué tipo de industria y hacia qué camino en la industria queremos. Y también queremos que haya una ley de servicios sociales que conlleve la ley de dependencia y que sea financiada por el Estado. y para eso se hace imprescindible que haya una nueva ley de fiscalidad. Cuando hablamos de ley de fiscalidad y así se lo hemos transmitido no estamos hablando de que se incrementen los impuestos. Estamos hablando de que haya un reparto más justo en la fiscalidad y sobre todo creemos que hay dinero suficiente luchando contra el fraude fiscal que es donde está el problema del dinero que no se recauda en nuestro país. Y por último decir de que le hemos planteado referente a las políticas activas de empleo en materia de el pie de la renta garantizada de la formación de que el Estado vuelva a invertir en políticas activas de empleo y que las comunidades autónomas pongan dineros adicionales pero que en estos momentos se cambie la tendencia de que el dinero lo están poniendo las comunidades autónomas y no el gobierno de la nación. A todos y perdonar también por la tardanza la verdad que la reunión ha sido muy densa muy interesante y realmente pues creo que nos ha merecido la pena y el que os hayamos hecho esperar sinceramente lo sentimos pero creo que ha sido muy trascendente la reunión bueno yo creo que tanto el consejero de empleo como el secretario de comisiones y el UGT han dicho prácticamente todo lo que lo que hemos hecho o lo que se ha dicho en la reunión pero sí que hay una serie de temas que desde el punto de vista empresarial creemos que se deben de ver se deben de estudiar y se deben de bueno de ver cómo podrían ponerse en funcionamiento si así se determinará por esos estudios que creemos que se deben hacer aquí se ha dicho que uno de los principales problemas de la financiación autonómica son los ingresos bueno y luego sobre todo el modelo fundamentalmente el modelo es un modelo que nos sirve es un modelo totalmente injusto con las comunidades autónomas que no son comunidades autónomas históricas que no tienen fueros que no son comunidades autónomas que en un momento determinados han prestado su apoyo para que hubiera un gobierno en este país y a cambio de eso han recibido una serie de dadas y de compensaciones que otras comunidades autónomas al no tener partidos políticos regionales no hemos tenido y que va a ser difícil que se llegue a un cambio a un cambio de modelo pero sería lo deseable y ante esa situación de que el principal problema es los ingresos desde el punto de vista empresarial creemos que se debe estudiar de una manera clara concreta y concienzuda tanto el copago farmacéutico como el copago sanitario porque lo estamos viendo en los sistemas sanitarios de los países de nuestro entorno que incluso en momentos de máxima bonanza económica los sistemas sanitarios son deficitarios pero se pueden se pueden financiar con los excedentes que hay en otros ámbitos del Estado y se pueden llegar a financiar ha llegado el momento pues el momento crucial el momento clave el momento por así decirlo complicado en que los ingresos no absolutamente ahora mismo no dan ni para mantener las estructuras de la comunidad autónoma del Estado o de las comunidades locales porque estamos en una situación de crisis y esos ingresos que se generaban antes ahora mismo no se generan porque hay 3 millones de empresas menos hay 4 millones de personas paradas menos que no generan que no aportan y que no crean riqueza eso supone que al final nuestro sistema sanitario nuestro sistema educativo nuestro sistema de prestación social sufre y sufre de una manera importante en ese sentido nosotros queremos que haciendo un catálogo de servicios con un estándar de calidad y hacer una valoración de todos esos costes todos esos costes sacaríamos por así decirlo el copago que habría que hacer incluso dentro del copago puede haber esto pensionistas que están cobrando una pensión muy baja pero que al final pueden tener unas rentas muy altas porque a lo largo de su vida han hecho un patrimonio importante y hay que tenerlo todo en cuenta hay que tenerlo todo en cuenta para que esos tramos del copago sean justos y sean lo más razonablemente posibles para que puedan sustentar y sostener el sistema sanitario no podemos seguir buscando financiaciones con sistemas pues como el céntimo sanitario que salvo en Galicia porque no está rodeada de ninguna comunidad autónoma y los gallegos que viven en Galicia tienen que obligatoriamente echar gasolina allí y tienen que pagar ese impuesto el resto de comunidades autónomas que ustedes han visto ha sido totalmente un fiasco que no ha conducido nada sino todavía creo que a empeorar mucho peor y mucho más las cuentas de las diferentes comunidades autónomas en ese sentido creemos que esto es esencial ese estudio porque puede ayudar en gran medida a que la solución que sea la solución para que para que lógicamente esta situación de déficit de la sanidad pues pueda revertirse y también lógicamente se ha dicho aquí y estamos totalmente de acuerdo hay que actuar contra el fraude fiscal de una manera contundente pero desde desde la desde la mínima denuncia que se puede hacer aunque no se conozca por parte de la administración a quien se denuncia porque los que denunciamos que somos las organizaciones a lo mejor empresariales o las organizaciones sindicales o algún particular no conocemos el nombre de esa persona pero sabemos que está trabajando y actuando en determinado pueblo en determinado edificio en determinado bajo en determinado local o que está haciendo una serie de de trabajos en los cuales no cobra no cobra IVA y no y no y lógicamente pues está dañando muy sinceramente a los que estamos legalmente establecidos y al resto de ciudadanos que pagan sus impuestos creo que hay que atacarlo muy directamente y atacando ese fraude fiscal y ese fraude que hay en el empleo y ese fraude que hay por parte por parte de personas que están fuera del sistema y con ese copago creo que podría ser una solución importante bueno yo del resto se ha hablado aquí y lógicamente hemos hemos apoyado al presidente en todo lo que va a proponer en la en el consejo en el consejo de presidentes sí que bueno pues sea apoyamos lógicamente esa ley de industria a nivel nacional pero sí que le hemos pedido también al presidente que pidiera dentro de de este de este foro el que poco a poco se vaya llegando y al 3% de los del presupuesto de las del estado y de las comunidades autónomas para investigación y desarrollo creemos que España mientras no esté a la cabeza en investigación y desarrollo va a ser difícil que pueda llegar a ocupar ese puesto noveno que tenía como economía desarrollada y que bueno tantos frutos está dando en otros países tantas patentes está dando en otros países y tanta competitividad está dando en otros países en ese sentido lo apoyamos y creemos que además debe de servir como acicate para que universidad y empresa acaben acaben pues uniendo sus esfuerzos y acaben trabajando juntos y acaben dando pues bueno grandes grandes patentes y grandes soluciones a nuestros productos y a nuestros servicios luego el resto de temas y por no ser redundante creo que tanto el consejero como como Faustino como Ángel los han comentado y sin más nosotros es el apoyar lógicamente agradecer al presidente el que haya contado con los agentes económicos y sociales para que la fecha transcendente del día 17 llevar las aportaciones que él va a hacer pero quería escuchar también desde nuestros puntos de vista que como nos parecía y que es lo que podíamos aportar a esas propuestas que el presidente iba a hacer allí allí en Madrid sin más muchas gracias si hubiera alguna cuestión alguna pregunta no Gracias por ver el video.